Yo soy concejal, vengo en representación de la gente, de la comunidad de Icaño, porque, bueno, venimos sufriendo hace años atropellos de distintas índoles, ¿no es cierto?, en distintos estamens y lugares de las instituciones. Es como escuché recién, que decía la señora abogada, esto me parecería que debería tener otra, de otra manera, buscar gente para el juzgado, gente con idoneidad, gente que viva en el lugar, más allá que diga los años que tenga, dos o tres años de estar en la... Pero hay que conocer a la gente porque son lugares que el juzgado es más parte, ¿no es cierto?, totalmente tiene que ser imparcial a todos los problemas que existan en el distrito, ¿no es cierto? No puede haber gente como en el caso, en este caso la señora es pareja del intendente, mejor dicho, pareja del presidente del consejo a cargo del municipio de Icaño. No era, por supuesto, del senador actual, señor José Carleta, es prima de la señora que trabaja en finanzas, es prima de la señora que trabaja en bromatología y a su vez la pareja de la señora que trabaja en bromatología es el concejal de frente de todo. Así que hay una amistad, hay una familiaridad de cargos que yo creo que para la democracia me parece que estamos totalmente muy lejos de esto. Concejal, ¿cuál es la realidad política actualmente de Icaño? Y también le he trasladado la consulta en cuanto a algunas denuncias que se hicieron públicas contra el actual intendente por hechos de violencia de género. Mire, en realidad esas cosas, a ver, quizás uno por ética no se puede, no, no hablaría, digo, ¿por qué? Porque hasta que no esté por el tema de la justicia, es delicado decir algo que en los medios, en todos lados sale, pero sucede que, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso porque es delicado. Se dicen muchas cosas, yo creo que se lo tendrá que comprobar la justicia y todo eso. ¿Cuánto a los políticos, cómo Carleta, en este caso hijo, accede a la intendencia? Él accede porque él salió en las elecciones de noviembre, salió concejal electo y él era actual presidente anteriormente, actual presidente del consejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre toma la postura de senador, entonces él actualmente como presidente del consejo pasa al municipio, no es votado, es expuesto por el dedo, sería porque no hubo elecciones previas, siendo que no había completado los días, veo que hay de la mitad más uno, sería de los dos años, no estaban completados por el senador. Concejal, en la localidad de Caño se presenta otra situación muy particular, en este caso la concejal Ferreira, que debía asumir en su cargo y que finalmente no lo pudo hacer y ahora también se está discutiendo en la justicia. Bueno, en realidad ella es concejal de Frente de Todos, lo que a nosotros no nos interesa es quién es la persona, ¿me entiende? Porque puede ser nuestra o no. No, lo que a mí me interesa es que falta la institucionalidad del consejo deliberante, no se ha llevado a cabo como corresponde, no se la llamó según ella hizo el comentario, porque yo estuve cuando juramos nosotros y no juró ella como concejal, que en realidad debería ser así. Digo, por eso digo, yo no me interesa quién es el que asume, no se cumple exactamente del consejo deliberante, en muchas cosas. En muchas cosas. Para la gente que por ejemplo vive aquí en Capital, ¿cómo graficaría la situación que se está viviendo con el poder, con lo político en Icaño? Y es una situación muy incómoda, ¿no es cierto? Es una familia, más allá que no le guste a ellos lo que uno diga, somos conocidos de toda la vida, pero es una familia que ha formado como una estancia, como dicen muchos, hablan, dicen, una estancia. Yo creo que el darle la oportunidad por medio del voto para que la gente, para que ellos manejen los distintos lugares, no da la pauta de que sean dueños de la realidad. Son intendentes, concejales o funcionarios, pero tienen que ser anuentes al pueblo, tienen que estar para el pueblo, no para su propia familia. Y eso es una de las peleas que estamos haciendo nosotros, que lamentablemente nos lleva a hacer esto, porque en el caso de esta señorita, como digo yo, vengo en representación del pueblo, trayendo arriba de 150 firmas, más allá de que hay gente que no quiere firmar porque tiene miedo, sigue en la persecución. Yo creo que esta es una de las partes de la democracia que se va connotando con la ayuda también de los legisladores, la ayuda de ustedes, de los medios de publicidad, los diarios, que ya van dejando de callarse un poco con respecto a estas cosas que no deberían ser.